¡Vaya! El Duende Verde también te ofreció el juguete sorpresa. ¿Trampa? Trampa. Lo sabía. A ver quién gana. ¡Ah! Entrada dramática. Esto es vergonzoso. Y decepcionante. ¿Crees que necesitabas esa memoria para protegerte? ¿Te creíste que una memoria podría protegerte? ¡Ay, por favor, jefe! ¡No le crea a esa rata! ¡No hay una memoria llena de evidencias y jamás la hubo! ¡Sí, sí! ¡Soy un mentiroso! ¿Cómo si no supieran que esto era una trampa? ¡Bienvenidos a la casa del terror del Duende Verde! O debería decir... ¡La refinería de la traición! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! Elimina al Duende. O al menos desenmascarado. Y estamos a mano. Disculpa, ¿quién te rescató del hierro ya retiro? ¡Hasta nunca! La próxima vez que des una fiesta, Duende, trae bocadillos y tus invitados no se irán. ¡Ay, pero qué vergüenza! ¡Pero al menos traje regalitos! ¡No te rindas! ¿Por qué no te rendes? Porque conozco tu secreto. Sé qué cara hay detrás de esa máscara. Todos tenemos máscaras, hombre araña. Pero ¿cuál es la real? ¿La que esconde tu rostro? ¿O la que es tu cara? Sé que eres Norman Osborn. ¿Tú crees? Impresionante, Red. Ahora prueba este regalo. ¿Qué te parecieron mis bombas de gel? Ahora veamos que se rompe primero. ¡Mi bola de gel o tus huesos! Eso no nos enseñó nada. Tal vez se requiera un experimento más drástico. ¡Feliz aterrizaje, hombre araña! ¡Feliz aterrizaje, hombre araña! Nos vale que funcione. Muy bien. Duele mucho. Pero es señal de que estoy vivo. Ay, fantástico. Creo que yo usé todo. Adelante Uji Ya sé dónde vives